Se viene el éxito del verano que ya está terminando Estelita, una traba en tu camino Estelita Una traba en tu camino Con Estelita Como la dueña de casa ¿Qué pasa? Ricardo Como el marido con plata Faivel Como el hijo de ambas Marisa Como el ama de las llaves Sora Alegría Como la monja de la granjita Meme Como el amante de Ricardo Y Topu como el sodero ¡Hola, llegó el sodero! Hoy presentamos El embargo de la casa Capítulo 11 Así como lo oyen Esta casa está embargada Significa que esta casa está llena de ver No, estúpido Significa que tu papá le debe mucha plata a alguien No puede ser Tengo todo al día A mí me debe tres meses, señor Bueno, tengo casi todo al día No te preocupes, Ricardo Yo soy abogada ¿Puedo ayudarte? Ricardo, ¿en qué quilombo te metiste? Papi Puede ser que tenga que ver Con tu deuda con la FIP Hijo Haceme un favor Anda a buscar un sacacorchos a la cocina Que te voy a sacar los ojos Sí, papi ¿Te ves impuestos, Ricardo? Por Dios ¿Cuánto? Cinco millones de pesos ¿Lo qué? Qué bruta No se dice lo qué Se dice lo cuánto No sean problema Yo lo voy a ayudar No me puede ayudar a mí también Quiero comprarme un automóvil Soy Dios Soy abogada Hermanos Dios tampoco compra autos Hermana ¿Puede rezar por nosotros? Por supuesto Son 500 pesos masiva Papi Aquí está el sacacorchos ¿Y qué querés que haga? Abrite un vino ¿Cómo le vas a decir Al nene que tome vino? Vos sos estúpido ¿Vos vas a decirme a mí Cómo tengo que educar a mi hijo? También es mi hijo Lo llevé 13 meses en el esófago No peleen, hermanos Dios nos trae la calma ¿Usted es un velador, señora? Es una monja ¿Cómo te lo tengo que explicar? Dios es el papá de todos ¿Dónde está Dios, señora? Dios está en todas partes ¿Cómo hace? Aquí está su brazo Y su pierna está en Holanda, por ejemplo No se llevo el momento para hablar de teología Ricardo Debes 5 millones de impuestos ¡Hola! ¡Llegó eso, dedo! No estoy ni cansado Usted con sus sifones de mierda No vuelva nunca más a esta casa ¡A eso vine! Quiero contarles Que me gané 5 millones en el loto Y no voy a hacer más, o dedo ¡Qué lindo, hermano! ¡Aleluya! ¿Se puede saber cuándo va a cobrar el premio usted? ¡Qué queridísimo amigo! ¡Fui recién! ¡Tengo la plata acá en la mochila! ¿No gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¡No me gusta el café! ¡Me gusta la soda! ¡Pero venga, siéntese! ¡Vamos a tomar 200 litros de soda! ¡Usted es un amigo! ¡Aleluya, hermano! ¿Hermana, probó decir monja muchas veces al revés? ¡Monja, monja, 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 mon! ¡Qué divertido! ¿No le falta el respeto a la señora? ¿Con forma de velador? ¡Sí, hijo! ¡Déjalo! ¡Es tan gracioso el sodero! ¡Si quiere, puede cagarnos en la cabeza! ¡Está divertido! Ayer papi dijo que el sodero es un estúpido ¡Hijo! Tráeme por favor el espejo del baño Que voy a cortarte el cuello ¡Sí, papi! Bueno, a ver ¿Dónde tiene la plata este sodero loco, loco y divertido? ¡Es la mochila! Disculpe que me meta Pero usted no tiene ninguna mochila encima ¡Dios mío! ¡Hasta tenía encima! ¿Dónde está la mochila? 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 ¡Hola! ¡Cegó el sodero! Estelita Una traba en tu camino Continuará